Eso es Dios obrando en la familia. Fíjense, ya van dos cosas. Salud y paz. Fíjense, cuando hay salvación en una casa, ¿saben qué hay? El poder de Dios obrando, aún en la necesidad. ¿Saben qué es aún en la necesidad? Es que aunque digas, hay bien poquito maíz, nomás alcanzan cuatro tortillas, pero son para mí. No, hay ese deseo de compartir. Hay poquito, pero tengo para compartir, tengo para darle a alguien más. ¿Y sabes qué pasa? Fíjate, la Biblia nos enseña de una mujer, de una mujer viuda, que no tenía más que para hacer una torta de pan. Y esta mujer tenía un hijo y dijo, bueno, este pues, vamos a comernos esa torta de pan y nos morimos. Ya no hay nada para comer. Entonces dice que llegó el profeta de Dios y que le dijo a esta mujer, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, pues, ando buscando para hacer la lumbrita, para hacerme una torta y ya a morirnos yo y mi hijo. Y dice la escritura que el profeta le dijo, pues hazte la torta y llámela para mí. Fíjate, esta mujer le pudo haber dicho, mira, 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 ¿cómo que para ti? Si nomás hay para una, nomás hay para nosotros. Pero esta mujer tuvo fe. Esta mujer le creyó a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, ¿sabes qué sucede? ¿Sabes qué sucede? Lo que tenemos se multiplica. Amén, aleluya. Esta mujer hizo la torta, se la dio al profeta y ¿sabes qué? Y dice que la harina y el aceite no escasearon. Todo el tiempo que hubo hambre en todo el país, a ellos no se les escaseó. Gloria a Dios. Fíjate, la salvación trae multiplicación de lo que hay en la casa. Amén, aleluya. Dices, ya nomás me quedaba un gasopo, ya comimos toda la semana. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en nuestra casa, nos trae salvación, pero también nos trae multiplicación. Amén, aleluya.